Los congresistas estadounidenses ratificaron oficialmente la elección del demócrata Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Pocos minutos después del anuncio, Trump aseguró que habrá una transición ordenada el 20 de enero a través de un comunicado distribuido en Twitter por el subdirector de comunicaciones y redes sociales de la Casa Blanca, Dan Escabino. Pese a ello, el presidente saliente volvió a mostrarse en desacuerdo con el resultado de las elecciones. La sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos fue interrumpida por seguidores de Trump que provocaron el caos en el Capitol y forzaron la evacuación temporal de senadores y representantes. Al reanudarse la sesión, tanto el Senado como la Cámara de Representantes rechazaron las impugnaciones a los votos electorales que Biden obtuvo en los estados de Georgia y Pensilvania.